Una congregación religiosa está rehabilitando adictos a la pasta base mediante trabajos de campo en una chacra en Canelones. Adictos a la pasta base llegan en forma voluntaria a una zona rural de Canelones para recuperarse. Acá crían animales, trabajan la tierra, preparan sus propias comidas y ahora están construyendo más dormitorios y baños para esta casa que es arrendada por una congregación religiosa que trabaja para rehabilitarlos en base a la fe y la espiritualidad. Para nosotros centralmente es un trabajo espiritual. Tiene que pasar algo de adentro hacia afuera. Porque nosotros, después que ellos salen o van a su entorno o van a la calle o vuelven al mundo, porque estamos en un mundo, no podemos estar todavía aislados, no hay duda que se van a encontrar con situaciones que no han cambiado. Entonces tienen que cambiar de adentro para afuera. Dentro de eso, tanto en la noche como en la mañana, compartir la oración, la palabra de Dios, enseñarles. Ex-adictos son quienes lideran el grupo y transmiten valores a quienes llegan por primera vez. Estamos queriendo, lo mismo que nos dieron a nosotros, dárselo a otros chiquilines que también lo están necesitando, como los que hemos sacado hasta ahora. Enseñarles el esfuerzo de trabajar, el esfuerzo a poder cuidar las cosas, a poder valorar las cosas, ya que en un momento no las tuvimos. Estoy recuperando mi vida, que la he perdido a causa de la droga y de muchos males en los cuales he llegado a hacer y esas cosas. Y me han predicado, me han contado y predicado que con Dios se puede salir. Y probé, ya que he probado muchos montones de cosas, probé esto. Y en esto encontré un gran amor, un gran amor que como nunca había sentido de ninguna persona ni ninguna otra cosa. Yo estaba en otro centro de rehabilitación, digo, y la verdad que nunca me sentí como me siento acá. Desde la congregación se asegura que el 60% de los adictos se rehabilitó. Y una vez que dejan la casa, siguen vinculados al grupo. Lo que le hacemos sentir, como decía Fernando también, es que esta es su casa. O sea, esto no es una prisión, es su casa. Este lugar se sostiene con 20.000 pesos al mes, a base de donaciones, y atiende a 8 jóvenes.